...porque no escucha nada al comienzo, estoy escuchando ese video Pero adivina, lo quité Ah si por eso, casi, casi Y adivina, se escucha bien Ey, ensure once, mató Ay, casi Yo le pasé todos mis poderes, pasaje en Kidama Toqué, 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 todo ese humidama, humidama, puro humo Humidama Y me estaba fumando un porro cuando once marica de mato de eso Puede ser, puede ser Puede estar en lo correcto Ya que fue lo que salvo, yo, 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 cuando uno se me dio uno para uno Ahí juegan de ya más tranquilo Claro, claro Claro, porque uno para uno, me lo culo Si, porque habíamos... Si, habían dicho que eran tres, son tres Porque yo escuché que eran tres, eso Tres contra mil Y yo, ah, apenas maté el arbolito Y ya cuando maté el arbolito Ahí mismo, ensure, es que Uno para uno Ahí mismo, uy O queda uno Si, queda uno Si, queda uno El dio, queda uno para el uno para uno ¿Qué? 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 Re, re Es que mañana, mañana ha dicho este video para montarlo el miércoles, entonces El de los... El de los... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mañana no puede! ¿Por qué no? Me muere ese perro Venga, ensure, es por acá La entrada es por acá, venga ¡Cayó! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Ensurelo! Abatido Abatido, abatido Ahí se le subió a uno Vamos por él, ok Lo dejamos mal No, no, no No, no, no Yo subí, yo subí ¿Qué teo? ¿Qué va? Ahí fue pucha Úsalo, mete arriba Ahí está ahí arriba Sniper, que él tiene sniper, que él tiene sniper Aquí hay un par de pirodas, aquí, acá, acá, acá Venga, tenemos que adueñarnos, tenemos que adueñarnos de eso Porque eso va a cerrar A ver, vea Ya llegaron Ya cayó, gente Ah, ya llegaron ahí, a mí Oh, pues llegamos, llegamos todos, llegamos todos, llegamos todos Le voy a tirar ataque, le voy a tirar un ataque Le voy a tirar un ataque Le voy a tirar un ataque Oh, no, no, ya lo maté, ya lo maté Venga, suban, suban, rápido, rápido, suban, suban Libre, 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 libre Libre No, no, no Está aquí Pero está aquí Pero está aquí Quiero marcarse para acá, cuando no voy a ir Uy, no, hay gente, 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 en sure Uy, no, hay gente, 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 en sure Uy, no, hay gente, 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 en sure Cosa es el re, eso es el re, ese es el reír Se subieron fue allá, y yo viniendo me pasta Claro Me le digo pues Sure, en sure Ya, 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 aquí estoy, aquí estoy Sí, allá, allá en la universidad, en la universidad hay un branco, un branco, nadie tiene branco Pipe está yo solo Me encendieron Por eso les mandó y me dejando la цветa de este Brito Capsaron Gracias por aquí Por acá, por acá O sea, venga, 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 no, venga, 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 rápido acá, venga, 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 dame, venga, danle Pero allá estaba yo y aquí había un man y ahí volqué. Aquí estoy. Acá, acá, venga, eso. Eso, vamo, vamo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Acá nos hemos que aduñar de eso. Al frente, al frente, al frente. Me observaron. Mira, es que allá, nadie tiene Franco. No, Rich. Venga, pero agachados, agachados. No, ellos tienen que venir, ellos tienen que venir, ellos tienen que venir. Ojo, 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 ojo por detrás. Pipe, 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 Pipe. Ay, se me va a bajar. No, yo me paro, yo me paro, yo me paro. Adentro, 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 adentro. Tú le ponete, ponete placas. Ya me estoy poniendo, ya me estoy poniendo, ya me estoy poniendo. Pipe, placas, placas. Ya me estoy poniendo, ya. ¿Qué más quedo acá? Párseme paso. Es que ahí fue puta para tener puntería, Gonorzo. No, no, yo estoy aquí, yo estoy acá, relajado, relajado. Que yo ahorita les tiro un ataque. Ustedes no tienen ataque. Yo puse, yo puse, sí, sí, yo tengo ataque de precisión. Lo tiro ya. Yo tengo... Todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Sí, ya. Cuando se cierre la zona, cuando se cierre la zona, la tira. Lo voy a tirar el ataque de mortero. No, 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 ahorita todavía no, es cuando se cierre la zona para que no tengan donde subir. Ya los tiro. Sí, yo tengo otro ataque de precisión, todo bien, todo bien. Ah, bueno, entonces cojalos. Vea, ahí les vi a dos. Ahí los... Ahí los... Ahí los... Ahí los cracki. Ahí les rompí las placas. ¡Eh! Se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron. Ahí sacaron gente. Ahí sacaron gente. ¡Venlos, venlos, venlos! ¡A verlos! Ah, que... Un par de esa minita ahí quedó perfecta, perfecta. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo abajo, rápido! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué huevo, parque! ¡Hice una chota! ¡Hice una chota! ¡Nooo, no, no! ¡Hice una chota! ¡Ah! ¡Hice una hueva, parque! ¡Yo paro, yo lo paro! ¡Yo paro, yo lo paro, yo lo paro! ¡Yo paro, yo lo paro, yo lo paro! ¡Ay, tírenlo, paro! ¡Eh, muchachos! ¡Esperen pues! ¡Relajados, relajados! ¡Parsit, hice una chota, né... ¡Caí en la zona, antes! Tratá de caer en la zona, antes! Es el Shure Es el Shure, Alex de ahí, Alex de ahí, el Shure ¿Dónde está? ¿Dónde está una loca? Arriba, arriba, arriba Es el Shure Muertos Eso no va a ser tuyo perro, hijo de puta Esta aquí, esta aquí, esta por aquí en el humo En el puente, en el puente, en el puente Ahí está, ahí está, ahí vas corriendo, ahí vas corriendo, ahí vas corriendo Ahí hay una bengalanda y yo morí Hey, te cayó atrás, atrás, Richard, atrás Quédate quieto, quedate quieto espere, espere, silencio, silencio hay dos en el puente, hay dos en el puente se están dando ahí contra otro hay tres arriba, dos en el puente ahí vienen, ahí vienen ahí vienen, el arbolito ahí pasó, subile en el puente papi, míralo ahí, míralo ahí yo sé, yo sé eso, un reach pero es que no tenía bala, no viste excelente, excelente, muy buena dos victorias a seguir dos victorias a seguir ustedes somos un monstruo no, no, somos un equipo, delegamos y todo pero somos un equipo otra vez, pura no matamos tantos tal vez, pero igual ganamos no, no, no lo vaya a quitar no lo vaya a quitar enjure, por favor es que no sabía que solamente faltaba ese ahí donde ustedes nos tienen que ir a nosotros yo le dije, weón su nombre está solo no, no, eso no es lo que usted tiene que decir falta uno, faltan dos por ahí pasó el arbolito eso es ¿sabes? ¿sabes? ok sí ok ó